Música Uno de los riesgos latentes en el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua son los incendios forestales en el Bosque La Primavera, por lo que se implementarán medidas de prevención por parte de la Dirección del Bosque. Y que vamos a estar precisamente coordinados con la Federación, el Estado y los municipios y obviamente con los propietarios para poder atender a más de 20 mil personas que nos llegan a visitar el Bosque La Primavera. En el caso como estrategia tenemos desde el ingreso de las zonas donde venden alimentos que se vuelve un conflicto muy fuerte y serio en lo que es la carretera ahí en la venta. Y al mismo tiempo al ingreso no nomás son los balnearios sino también las áreas de picnic que representa un gran riesgo la situación de los incendios forestales y también ya estamos preparados. Música